Muy pero muy buenas a todos, ¿cómo están? Después de tanto tiempo que no estoy subiendo videos, pero ya voy a estar retomando. De hecho, sé antes que nada pedirles disculpas a aquellos que venían siguiendo las diferentes clases de cómo animar personajes para videojuegos. Sé que les debo el último video, que sería este que está acá. Va a estar saliendo en los próximos días. Tranqui, nada. Si a uno le preocupaba, sepan eso. Igual son detalles muy pequeños, lo más importante ya lo veníamos viendo. Dicho esto, lo que les quería comentar es que este viernes, viernes 24 de noviembre, voy a estar acompañando a Sasha Eguía, la actual coordinadora y docente del curso de formación profesional de animación 3D, que daba yo hasta el año pasado. Vamos a estar dando una charla muy interesante. ¿Por qué? Porque es de un tema que yo les había dicho que iba a hablar acá en el canal, que quizás en algún momento haga un video, pero me parece muy interesante, porque es algo que muchas veces suelen preguntar no solo los alumnos, sino también aquellas personas que quieren estudiar animación y dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre animar para cine y animar para videojuegos? O planificar un proyecto, un corto, una publicidad para cine y proyectar directamente algo para videojuegos. Va a ser una charla muy interesante, les quiero compartir pantalla para aquellos que quieran, va a ser virtual, totalmente gratuita, abierta al público, y se pueden inscribir ingresando en la página de Da Vinci, como tengo yo acá. Vamos a venir a la parte de eventos. Entran en ver eventos, porque probablemente no les salga acá todavía. El tercer evento, en este caso, que dice 24 de noviembre, 19 horas, hacen clic en inscribirse, pero vamos primero a entrar para ver un poquito el resumen de lo que vamos a estar trabajando. Va a haber también una charla informativa, se va a sortear una vacante gratuita para el curso de animación 3D, que lo pueden tomar ya sea de forma presencial o a distancia. Así que nada, atentis a eso. Y acá abajo de todo, de la página, se pueden inscribir con su nombre, apellido y mail y teléfono, y les va a llegar seguramente un mail pasándoles el link de Google Meet. Así que bueno, dicho esto, voy a estar retomando la subida de videos, tutoriales, diferentes charlas y demás en las próximas semanas, en estos días. Gracias, pero los espero este viernes, 24 de noviembre, a las 19 horas, en la charla que va a estar dando Sasha, y yo le voy a estar acompañando. Y como siempre digo, si no nos volvemos a ver, cosa que espero que sea este viernes. Hasta luego, y gracias.